Hola chicos, chicas Hola otra vez, me había perdido pero aquí estoy otra vez Y en este video les quiero hablar acerca de Funciones, opciones que tiene el YoWhatsApp Ya que Para mi en lo personal El YoWhatsApp es uno de los mejores Mods de Whatsapp que tenemos Ya que el GBWhatsApp El que anteriormente usábamos nosotros Y Del cual yo había hecho unos videos Hablando acerca de su privacidad y todo Pues el GBWhatsApp que existe ahora Para mi es como un Una imitación, no es el GBWhatsApp original que nosotros Acostumbramos a usar anteriormente Por eso ahora Prefiero usar el YoWhatsApp En vez del GBWhatsApp Y para mi el YoWhatsApp es uno de los Que mejores opciones o trucos Como ustedes le quieran llamar Es uno de los mejores modes de Whatsapp Que implementa los mejores trucos O las mejores opciones como ustedes le quieran llamar Y ahorita nomas nos vamos con mi intro Ya saben y regresamos con Este tutorial para que ustedes puedan Saber y aprender cada uno de estos trucos Bueno primero que nada ya saben Si quieren descargar la aplicación La voy a dejar en la descripción del video Para que ustedes la puedan descargar La voy a dejar por Mega y Media Fire Ya saben Bueno y ahora suponiendo que ustedes ya tienen El YoWhatsApp descargado Lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Verdad? Le instalamos No creo que No creo que haya alguien aquí Que no sepa instalar una aplicación Bueno le instalamos Ya una vez instalado el Whatsapp Lo abrimos Y vamos a empezar con estos trucos La primera opción que les quiero Enseñar Que les quiero mostrar Que implementa este YoWhatsApp Es el DNMode Como acostumbramos a llamarlo En el GBWhatsApp El DNMode es una opción Que si nosotros la activamos Desactiva automáticamente Todo el internet De nuestro De nuestro Whatsapp Eso quiere decir Que si una persona nos envía Un mensaje Nosotros no lo vamos a poder recibir Tampoco vamos a poder enviar mensajes Nadie nos va a poder llamar al Whatsapp Porque el YoWhatsApp Va a estar automáticamente Desconectado de internet Y el DNMode Es este icono Que podemos ver aquí arriba Tipo Tipo avión Cuando tiene esa flechita ahí Cruzada Quiere decir que no está activado Bueno para activarlo Lo único que tenemos que hacer Es darle un clic Le damos aquí donde dice Aceptar El Whatsapp se va a cerrar Y automáticamente Se va a abrir otra vez Yo lo tengo con clave Ya les voy a enseñar también A como poner la clave Bueno Ya una vez Con esta opción activada Ya no vamos a poder Recibir mensajes Y aquí se los voy a comprobar Voy a enviarle Un mensaje De este número Para que ustedes puedan ver Aquí pueden ver Que solo cayó una flechita Vamos a desactivar El DNMode Y aquí ustedes pueden ver Que ya recibí el mensaje Esta opción es buena Para aquellas personas Que acostumbran a jugar videojuegos O tal vez van a una reunión No sé Cualquier cosa que ustedes hagan Que sea privada O que no quieren que nadie los moleste Simplemente activan esta función Y ya van a estar totalmente Incógnitos Del Whatsapp O del Whatsapp Bueno El segundo truco Que les quiero enseñar O la opción Como ustedes le quieran decir Es La opción Que implementa El Whatsapp Que es enviar mensaje A un número Que nosotros no tenemos agregado En nuestros contactos Quiere decir Que si ustedes le quieren enviar Un mensaje A una persona Y no quieren agregar Esa persona Sus contactos Lo único que tienen que hacer Es irse a esta parte Aquí Donde están estos tres puntitos Luego se van Aquí donde dice Enviar mensajes Aquí Digitan el número Antes del número Es muy importante Que digiten el código de país En mi caso Es más 504 Que sería Honduras Ya Si ustedes son de otro país Tendrían que poner El código de su país Depende Más 502 Más 503 Bueno Depende de su país En mi caso Es más 504 Voy a escoger un número Al azar Le damos mensaje Y aquí nosotros podemos ver Que le podemos enviar Un mensaje A esta persona Sin necesidad De tenerlo agregado A nuestros contactos No sé si este contacto Existe o no existe Pero el detalle Es que Le podemos enviar mensajes A un número Sin la necesidad De agregarlo A nuestros contactos Siguiente opción O siguiente truco Es la opción Que implementa Este whatsapp Para nosotros Poder ocultar Las conversaciones Eso ya depende De cada uno De ustedes Si lo quieren hacer Lo que si va a pasar Aquí es que yo Les voy a enseñar A como hacerlo Si nosotros Si nosotros queremos Ocultar Cierta conversación Porque no queremos Que cierta persona Lo mire O porque nosotros Prestamos al celular A cada rato Esa es cosa De ustedes Bueno Para activarlo Lo que tenemos Que hacer es Mantener seleccionado El chat Nos vamos Aquí donde están Estos tres puntitos Y nos vamos Aquí donde dice Ocultar chat Le damos un clic Cuando ustedes Ingresan por primera vez Le va a pedir un código Ya puede ser Patrón Código O clave Yo en mi caso Puse un patrón Que siempre en los videos Usa una S Bueno y aquí Ustedes pueden ver Que el contacto Que decía SolmerDraw Ya no me aparece Acá Ya no me aparece Entonces Como hacemos Para ver ese chat Que nosotros Tenemos oculto Es muy simple En esta parte De acá Donde dice Yo Whatsapp Nosotros lo que vamos A hacer Es darle un clic Encima de esas letras Automáticamente Nos va a pedir Un código Que ese código Es el que ustedes Van a establecer Para poder Entrar a sus Conversaciones ocultas Yo en mi caso Tengo una S Aquí nosotros Podemos ver El chat Que nosotros Ocultamos Que en mi caso Fue este Que dice SolmerDraw 2 Es muy importante Que ustedes No se olviden La contraseña Ya que si se olvidan La contraseña Va a ser muy difícil Que ustedes Vuelvan a recuperar Ese chat Si se les olvida Automáticamente Van a tener que Desinstalar Y volver a instalar El Whatsapp Para que ustedes Puedan seguir Usando todos esos trucos Ok Y si nosotros Queremos regresar La conversación A la bandeja De entrada Donde tenemos Todos los chats Lo único que tenemos Que hacer es Mantener seleccionado La conversación En este icono Acá donde está Este icono Tipo ojo Nosotros lo que vamos a hacer Es seleccionarlo Ponemos nuestra clave Y listo El Whatsapp Ya retorno A la bandeja De entrada Aquí nosotros Podemos ver Que tenemos El chat Acá Ya nuevamente Siguiente truco Es para que Ustedes puedan subir Estados De más de 30 segundos Vamos aquí Estados Esta opción Que está acá Tipo tijerita Nosotros lo que tenemos Que hacer es Seleccionarlo Yo voy a escoger Un video de acá Este por ejemplo Lo voy a seleccionar Y aquí ustedes pueden ver Que es lo que pasa Si el video Es de más de 30 segundos Esa opción De ahí Ese icono Tipo tijerita Lo que va a hacer Es cortar Todos los videos En 30 segundos Para que nosotros Ya no lo tengamos Que hacer Ya los Whatsapp Todos los mods De Whatsapp Dejaron de implementar La opción Que no necesitaban Cortar El video Si tenía más de 30 segundos Automáticamente Si tenía 5 minutos Lo subían Sin cortarlo Pero ahora Por los Por los intensos Baneos Que ha implementado Whatsapp De Facebook El Whatsapp Original Pues Ahora los que Los que desarrollan Mods de Whatsapp Han elegido Implementar La opción Así Ya para que parezca Un poquito Como que están usando El Whatsapp Normal Bueno chicos Y como siguiente opción O siguiente truco Les voy a hablar Acerca de la privacidad Y seguridad Que implementa El YoWassapp Para eso Lo único que tenemos Que hacer Es irnos Acá Donde están Estos 3 puntitos Los seleccionamos Luego seleccionamos Esta opción Que dice YoMode Aquí en YoMode Seleccionamos Esta opción Que dice Privacidad Y seguridad Bueno y aquí Empieza lo bueno Aquí es donde Están las mejores opciones Que implementa Este YoWassapp Si nosotros Seleccionamos Esta opción Que dice Congelar Última vez Esta opción Automáticamente Lo que va a hacer Es Ocultarnos Ocultarnos A nosotros De El estado En línea Quiere decir Que las personas Nuestros contactos No van a saber Que nosotros Estamos en línea Que pasa Si yo desactivo Esta opción Aquí les voy a demostrar La desactivo Se reinicia El YoWassapp Y aquí Ustedes pueden ver Que ahora Este contacto Sale en línea Motivo Porque desactivamos Esa opción Entonces Si ustedes Quieren desaparecer De De su YoWassapp Para que nadie Lo vea en línea Lo único Que tienen que hacer Es activar Esa opción La cual Encontramos Aquí En privacidad Y seguridad Que es Esta que dice Congelar Última vez Lo único Que tenemos que hacer Es activarla Y listo Nota importante Si ustedes Activan esta opción Ustedes tampoco Van a poder ver Que Ustedes tampoco Van a poder ver Cuáles de sus Contactos Están en línea Así que es Cosa de ustedes Si lo quieren Activar O no lo quieren Activar Bueno y el siguiente La siguiente opción O truco Que les voy a hablar Aquí es esta Que dice Ocultar Ver estado Que pasa Si nosotros Activamos Esa Esa función Pues yo En mi caso Ya la tengo Activada Que es lo que Pasa aquí Quiere decir Que si Un contacto De nosotros Sube Sube un estado Yo en este caso Les voy a enseñar Subiendo un estado De acá Y que sea Aquí nosotros Vamos a buscar El estado Bueno Aquí ya se Ya se subió Bueno que es lo que Vamos a hacer Nosotros Vamos a ver El estado Nosotros ya lo vimos Pero aquí Esta persona No se da cuenta Que nosotros Vimos el estado Ya que tenemos Activada Esa función Que pasa Si nosotros Desactivamos Esa función Vamos a desactivar La opción Que es esta Nuestro whatsapp Automáticamente Se arreina Y se vamos a volver A subir El estado Lo enviamos Y nosotros Podemos ver Que el estado Ya se subió Nuevamente Lo vamos a ver Listo Ya lo miramos Y aquí Ustedes pueden ver Si no tenemos Activada esta función Nuestros contactos Van a poder ver Cuando nosotros Miramos sus estados Entonces yo les recomiendo Si ustedes quieren Ser más anónimos Les recomiendo Que activen Esta función Para que sus contactos No se den cuenta Cuando ustedes miran Los estados De ellos Bueno chicos La siguiente opción Que les voy a mostrar Es esta Que dice Anti eliminar Estados Que es esta opción De acá Que pasa Si nosotros Tenemos activada Esa función Esta persona Subió un estado Y viene Y automáticamente Porque se confundió Fue un error Que no No quiso cometer Entonces quiere eliminar Esa foto Automáticamente Viene Rápido Y elimina La foto Que va a pasar Si nosotros Tenemos activada Esta función Que dice Anti eliminar Mensajes Si nosotros Vamos aquí A la parte De estado Nosotros vamos A poder ver Que aquí En esta parte De aquí Tenemos un icono El cual Quiere decir Que esta persona Intentó eliminar El mensaje Pero como nosotros Tenemos activada Esta función A nosotros No se nos va A eliminar El estado Se le va a eliminar Esa persona Esa persona Va a seguir Pensando Que ya Eliminó El estado Y que ninguno De sus contactos Lo va a ver Pero en realidad Los que cuenten Con este mode De whatsapp Y tengan activada Esta función Van a poder Seguir viendo El estado Sin ningún problema Todo estado Que ustedes vean Que tiene Este icono Que esta acá Quiere decir Que esa persona Eliminó 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 Ese estado Pero como ustedes Tienen implementada Esta función O esta opción A ustedes No se les va A eliminar El estado Bueno chicos Y como siguiente Truco Como siguiente Opción Es esta Que tenemos Acá Que dice Anti Eliminar Mensajes Que pasa Si nosotros Tenemos Activada Esa función Quiere decir Que cuando esta Persona Nos envíe Un mensaje Esta persona Vino Nos envió Un mensaje Y tal vez Otra vez Se equivocó No quiso Enviarnos Ese mensaje Entonces viene Rapidito Le da aquí Donde está El icono De eliminar Le da Eliminar Para todos Que ya sabemos Que esa es Para eliminar Ese mensaje Para todos Entonces Nosotros podemos Ver aquí Que esta persona Que esta persona Eliminó El mensaje Según ella Supone Que Yo ya no estoy Viendo Ya no Voy a ver Ese mensaje Porque ya lo Eliminó Pero en realidad Como tengo Un mod De whatsapp Y tengo Activada Esta función Yo voy a poder Seguir viendo El mensaje Sin ningún Problema Los mensajes Que tengan Este icono De acá Quiere decir Que esa persona Eliminó Ese mensaje Pero como ustedes Tienen implementada Esta función A ustedes No se les va A eliminar El mensaje Que pasa Si no tuviéramos Activada Esta función Bueno Aquí la desactivo Verdad Nos regresamos A la pantalla De conversación Voy a enviar Otro mensaje Lo envío Aquí vemos Que ya le cayó Vengo Automáticamente Rápido Le doy Eliminar Para todo Aquí ustedes Pueden ver Que el mensaje Se me va A eliminar Porque no Tengo Activada Esta función Entonces Es muy importante Si ustedes Cuentan Con este Mod De whatsapp Que implementen Esa función Para que Cuando una persona Les elimine Un mensaje Ese mensaje No se les Elimine A ustedes Bueno chicos Y la siguiente Opción El siguiente Truco O función Que implementa Este Yo whatsapp Que yo les quiero Mostrar Es esta opción Que dice Acá Muestra los tics Azules Después de Responder Que quiere decir Esta opción Que quiere decir Esta función Que implementa Este yo Whatsapp Bueno Lo que quiere decir Es que Cuando nosotros Le enviemos Cuando una persona Venga y nos Envíe Un mensaje Esa persona Nosotros vamos A leer el mensaje Y esa persona Va a pensar Que nosotros No hemos leído El mensaje Porque tenemos Activada Esa función Hasta después Que nosotros Le respondamos A esa persona Esa persona Se va a dar cuenta Que nosotros Ya leímos El mensaje Mientras No Aquí les voy A enseñar Voy a enviar Un mensaje Vengo Vengo Listo Lo voy A leer Y aquí Ustedes Pueden ver Que a esta persona No le aparecen Los tics Azules Ya que yo Tengo Activada Esta función A esta persona Le van a aparecer Los tics Azules Hasta que yo Le responda En este caso Le voy a responder Aquí ustedes Pueden ver Que ya le aparecen Los tics Azules O sea Que una persona Les puede enviar Un mensaje Pero mientras Ustedes No le respondan Esa persona No se va a dar cuenta Que ustedes Ya vieron El mensaje Ustedes lo pueden ver Y todo Pero mientras No le respondan Esa persona Va a seguir creyendo Que ustedes No han leído El mensaje Bueno chicos Y el siguiente truco Es por si nosotros Queremos ponerle Seguridad A nuestro Whatsapp Como en mi caso Que si yo entro Al Whatsapp Perdón Vamos a cerrar Todas las pestañas En mi caso Si yo entro Al Whatsapp Me va a pedir Un código Y automáticamente Lo pongo Y ya me deja Entrar al Whatsapp Entonces para nosotros Poder poner eso Simplemente nos vamos Aquí a los tres puntitos Luego a John Mouse Privacidad Y seguridad Nos vamos aquí abajo Y aquí donde dice Seguridad Si tenemos desactivada Esta opción De acá Simplemente La activamos Y aquí ustedes pueden Elegir El tipo de código Que quieren Esta es Fingerprint Quiere decir La huella Tactilar Este quiere decir Patrón Que en este caso Sería Como la hago yo Siempre una S O este caso Es como lo tengo yo Que es Pin Que quiere decir En números Ya esa es Opción de ustedes Y si ustedes Le quieren cambiar Si ustedes Le quieren poner Un fondo de pantalla Aquí como lo tengo yo Aquí como lo tengo yo Aquí ustedes pueden ver Que se muestra Mi foto Lo único que tienen Que hacer es Aquí donde está Esta opción Acá que dice Cambiar el fondo De pantalla Del bloqueo Ustedes simplemente Seleccionan ahí Y le dan aquí Donde dice Choose a foto Esta opción De aquí Ya automáticamente Los va a redirigir A su galería Y ustedes escogen La foto que ustedes Quieran tener Ahí al principio Cuando tienen que poner El código Para poder ingresar A su whatsapp Yo en mi caso La voy a dejar así Bueno chicos Y como Siguiente Truco Siguiente función Les voy a enseñar A como cambiar Este icono El cual nosotros Podemos ver Aquí Que en este caso Yo lo tengo Como un color Entre morado Y azul Entonces para nosotros Poder cambiar Ese icono Bueno chicos Lo único que tenemos Que hacer es Nos vamos aquí Donde están Estos tres puntitos Le damos un click Luego nos vamos Aquí donde dice John Mode En John Mode Nos vamos aquí Donde dice Universal Luego nos vamos Aquí donde dice Estilo Y apariencia En esta parte De aquí Seleccionamos Esta opción Que dice Iconos Y aquí ustedes Pueden ver Que tenemos Una variedad De iconos Al que nosotros Nos guste Aquí este es Un icono Si no me equivoco Creo que es De fútbol No estoy seguro Dice Manchester City Y ahí Tenemos una variedad De iconos Para que nosotros Podamos escoger Otro de fútbol Si ustedes Si ustedes Uno de estos Iconos Es Uno de sus Equipos de fútbol De fútbol La verdad Que lo van a poder Escoger Aquí está El de Manchester United Y yo voy a seleccionar Este de Barcelona Le doy para atrás Le doy para atrás No se vayan a salir Automáticamente Del yo WhatsApp Le dan para atrás El WhatsApp Automáticamente Se nos reinicia Y aquí ustedes Pueden ver Que el icono De yo WhatsApp Fue reemplazado Por este icono Del Barcelona El cual Es algo Bastante bonito Si a ustedes Le gusta el fútbol Y aquí Ustedes pueden ver Que entramos Automáticamente Importante Cuando ustedes Seleccionan El icono No salgan Del WhatsApp Automáticamente Le dan para atrás O si no Le dan Aquí en estos Tres puntitos Y le dan Aquí donde dice Reiniciar Yo WhatsApp Maldito perro Que me está arruinando El video Bueno Ni modo Bueno chicos Lo siguiente Que vamos a cambiar Es el icono De notificación Que quiere decir Cuando una persona Nos envíe Un mensaje El icono Que aparece Aquí arriba Ese que está Aquí Si nosotros Lo queremos Cambiar Lo único Que tenemos Que hacer Nos vamos Aquí Otra vez A los tres Puntitos Luego nos vamos Aquí donde dice Yo mode En la misma Opción Que dice Universal La seleccionamos Luego nos vamos Aquí a Estilo Y apariencia Luego nos vamos Aquí donde dice Cambiar Icono De notificación Aquí ustedes Pueden ver Que pueden poner Al que a ustedes Mejor le guste Este que Sería bastante Diferente No creo Que alguien Lo tenga Lo cual Va a sorprender A sus amigos Si lo ponen Bueno Aquí ustedes Pueden ver Que tenemos Una variedad De iconos Al que a ustedes Les guste Lo pueden poner Yo en mi caso Tengo este Color negro Y ustedes Pueden poner El que le guste Yo en mi caso Lo voy a dejar así Bueno chicos Y estos eran Los trucos O funciones O opciones Que implementa El Yo Whatsapp Que yo les quería Mostrar a ustedes Para que Los puedan Implementar Para que puedan Tener una mejor Experiencia A la hora De usar Whatsapp Si ustedes Han sido De esas personas Que toda su vida Se han acostumbrado Se han acostumbrado A usar Modus de Whatsapp Gb Whatsapp Yo Whatsapp Todo esos tipos De mods Que hay Y Automáticamente Dejan de usar Un mod De Whatsapp Se van a sentir Bastante raros La verdad Se van a sentir Como Bastante Indefensos En la privacidad Y seguridad A la hora De usar Whatsapp Recuerden Que esto es Opción De cada uno De ustedes Ya que Whatsapp De Facebook El Whatsapp Original Por rato Se pone Bien duro Y banea Al que se le dé La gana Que está usando Un mod De Whatsapp Ya que Incumple Las normas De ellos Va en contra De las normas Y políticas Que tienen ellos Entonces Si lo van a usar Úsenlo Moderadamente No abusen De las funciones De las opciones Que implementan Ya que Es más fácil Que El Whatsapp Original Whatsapp De Facebook Los detecte Y los pueda Banear Bueno Una de las razones Por las que yo No subía Vídeos Ya de Yo Whatsapp O Modes De Whatsapp Era por ese motivo Porque Subí un video El último video Que subí En el cual Yo decía Que ya Ese Whatsapp Ya este El mode Ese mode De Whatsapp Que estaba subiendo Ya Whatsapp No los iba a banear Resulta que Solo subí Ese video Y Whatsapp Automáticamente Me baneó Entonces dije Yo no Está difícil Ya no se puede Hacer videos Hablando acerca De Modes De Whatsapp Porque Whatsapp Se ha puesto Bien estricto Pero Últimamente Después de que Hicieron eso Fum a los dos meses Volví a usar Este Whatsapp Y hasta ahorita Hasta la fecha No me han vuelto A banear Ese era uno De los motivos Por el cual Yo no subía Video Y otras Porque no me queda Tiempo ¿Verdad? Bueno Espero que este video Les guste Si este video Les ha gustado Les agradecería Que se suscribieran A mi canal Voy a tratar De estar subiendo Videos Hablando acerca De Whatsapp O aplicaciones Impresionantes O aplicaciones Que ocultan De la Play Store Aplicaciones Fascinantes Y bueno Muchas gracias Por ver el video Llegar hasta el final Por favor Denle like Al video Y suscríbanse A mi canal Y nos vemos En un próximo video Amigos y amigas De YouTube 1, 2, 3 Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse